Cuanto más complicada es una escena, más fácil es que haya tomas falsas. Por eso hay tantas en Matrix. Si creen que Keanu Reeves y Carrie Ann Moss dieron estas volteretas correctamente a la primera, se equivocan. Vean cómo la ágil Trinity pierde aquí el equilibrio. Y vean también cómo el invencible Neo está a punto de caer derrotado sin que nadie le toque un pelo. Y es que en ese suelo hay tanta porquería que en cuanto eche a correr le veremos tropezarse. Ahí lo tienen. La verdad es que muy heroico no le ha quedado. Las chicas de Los Ángeles de Charlie no tienen tantos problemas con el Kung Fu. Y además parece que Lucy Liu se defiende bastante bien en el tiro con arco. Pero observen el contratiempo que sufrió rodando esta escena. Lo de Lucy Liu es comprensible porque el tiro con arco es mucho más difícil de lo que parece. ¿Quieres el fusil? No, grecearon la trompa. Pero que alguien nos explique cómo es posible que en esta escena de El regreso de la momia, Brendan Fraser tenga tantos problemas sólo para ponerse la munición en bandolera. ¿Y se supone que este tipo va a salvar al mundo? Está claro que la habilidad no es una de las virtudes de Brendan Fraser. Pero para ser justo con el actor hay que reconocer que el rodaje de El regreso de la momia estuvo plagado de problemas. Había días en que los actores vestidos de momia eran incapaces de escuchar las instrucciones del director. Otras veces, las prótesis de efectos especiales se rompían en el momento más inoportuno. Y cada dos por tres, los protagonistas sufrían ataques de risa como este. Pero si hay un rodaje que estuvo lleno de risas, ese fue el de El jovencito Frankenstein. Había momentos en que los actores de tanto reírse no podían ni tenerse en pie. Observen cómo el jorobado Igor le pone tanto entusiasmo a esta escena que arranca a mordiscos un trozo de la estola en esta toma falsa. Fíjense ahora en las caras de los otros actores aguantándose la risa como pueden. Está claro que los espectadores lo pasamos muy bien viendo esta película. Pero los actores lo pasaron todavía mejor al rodarla. Atentos ahora a la cara de Robert De Niro en esta escena de Una terapia peligrosa. ¿Se imaginan un momento más inoportuno que este para sufrir un ataque de risa? Y es que el rodaje de esta película también estuvo lleno de cachondeo. Sobre todo en esta secuencia. Veanla primero tal y como aparece en la película. Y fíjense en que Billy Crystal no tiene pelo en el pecho. Justo lo contrario de lo que ocurre en esta toma falsa. Crystal le gasta una broma a su amigo Robert De Niro poniéndose un peluquín bajo la camisa. Vaya susto que se llevó De Niro. Otra buena broma es la que tuvo lugar en el rodaje de X-Men. Cuando los enemigos son tan poderosos como Magneto y sus ecuaces, todos los héroes son pocos para enfrentarse a ellos. Quizá por eso, en esta toma falsa, se va a unir a los X-Men el mismísimo Spiderman. Menos mal que el Hombre Araña pronto se da cuenta de que se ha confundido de película. La suya tiene sus propias tomas falsas y las vamos a ver enseguida. Aquí las tenemos. Spiderman pertenece a esa clase de películas llenas de peleas y de efectos especiales. Así que su rodaje fue muy difícil. Para aguantar la presión, lo mejor es tomarse los problemas con el sentido del humor de Willem Dafoe. Su papel del duende verde no es de esos por los que te dan un Oscar. Pero en estas tomas falsas está claro que, por lo menos, el actor se lo pasó en grande. ¡Witchy! ¡Ay, ay, 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 ay!